Descubre las cuatro mejores gorras B, M, V para destacar en estilo y comodidad. Me encanta esta gorra de béisbol de Karart. La calidad de la lona es increíble y se ajusta perfectamente a mi cabeza. El color verde oscuro es súper elegante y combina con todo mi guardarropa. Además, el logo de Karart en la parte frontal le da un toque de autenticidad. Me siento muy cómodo usándola durante largas horas, y definitivamente la recomiendo a todos los hombres que buscan una gorra de alta calidad y estilo a la vez. Esta gorra es perfecta. Compré la gorra Puma RBR Replica Verstappen BBK, y estoy más que satisfecho con mi compra. El diseño es súper moderno y atractivo, y la calidad de los materiales es impresionante. La noche del cielo y el rojo chino se ven increíble juntos, y la talla única se ajusta perfectamente a mi cabeza. Me encanta que puedo usar esta gorra para cualquier ocasión, desde los días de sol hasta una noche en el bar. Definitivamente la recomendaría a cualquiera que esté buscando un estilo deportivo y moderno en su colección de gorras. La gorra Puma BMW M Motorsport Heritage es una excelente opción para los amantes de los autos deportivos. Su diseño elegante y atractivo con el distintivo logo de BMW, la hace la gorra perfecta para llevar a cualquier evento relacionado con coches y motos. Además, su ajuste es cómodo y se ajusta perfectamente a la cabeza sin crear presión. La calidad de los materiales es indudable y está hecha para durar. Sin duda, recomiendo la gorra Puma B, MV para cualquier fanático de los coches que quiera mostrar su pasión por la marca BMW. He comprado el original M Collection Gorro Gorra M Power Ajustable Banda M Rayas 80.162.454.739 y estoy muy contento con mi elección. Es perfecto para los aficionados de B, E, V y su estilo deportivo. La banda ajustable lo hace cómodo y se adapta bien a mi cabeza. Las rayas M son un detalle genial y lo hace destacar de otras gorras. Además, la calidad del material es excelente y se siente muy resistente. Lo recomiendo para cualquier fan de los coches deportivos y la marca BMW. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.